Los gallos de raza Asil, elegancia y legado centenario. Los gallos de raza Asil son una joya viva del mundo de la avicultura. Estas majestuosas aves tienen una historia rica y una apariencia única que las hace destacar entre las demás razas de gallos. En esta publicación, exploraremos la fascinante historia y las características distintivas de los gallos Asil. Historia centenaria. Los gallos Asil, también conocidos como gallos Asil, tienen sus raíces en el subcontinente indio, específicamente en las regiones de la India y Pakistán. Su historia se remonta a más de 2.000 años y durante este tiempo han sido criados y seleccionados cuidadosamente por sus habilidades en el combate. Los gallos Asil son conocidos por su valentía y agresividad en la lucha, lo que los convirtió en una elección popular para las peleas de gallos en su pasado. Elegante apariencia. Los gallos Asil son reconocidos por su apariencia imponente. Tienen cuerpos musculosos, cuellos largos y elegantes, y patas fuertes y robustas. Sus cabezas son pequeñas en proporción al cuerpo y están adornadas con un pico poderoso y ojos alerta. Lo que más llama la atención son sus plumajes, que pueden variar en colores y patrones, pero siempre exhiben un brillo y una calidad excepcionales. Temperamento y personalidad. A pesar de su histórico uso en peleas de gallos, los gallos Asil son conocidos por ser leales y protectores de sus cuidadores. Son aves inteligentes y valientes que pueden ser adiestradas y domesticadas con paciencia y cariño. Además, su instinto protector los convierte en excelentes guardianes para el gallinero, manteniendo a raya a los depredadores. Crianza y conservación. Debido a su importancia cultural y su destacada historia, los gallos Asil se consideran un tesoro nacional en India y Pakistán. Sin embargo, en los últimos años, la raza ha enfrentado desafíos debido a la disminución de su número y la creciente prohibición de las peleas de gallos en varios lugares. Esto ha llevado a un esfuerzo conjunto para conservar y preservar esta raza única. Conclusiones Los gallos de raza Asil son verdaderamente una maravilla avícola que combina elegancia y legado histórico. A pesar de su asociación con las peleas de gallos, su versatilidad en la crianza y su apariencia impresionante los convierten en una elección valiosa tanto para criadores como para amantes de las aves de corral. Al preservar y proteger esta raza, honramos su legado y aseguramos su lugar en el mundo de la avicultura durante muchas generaciones más. Si te ha gustado este vídeo, por favor suscríbete y comparte. Así ayudarás a que sigamos subiendo contenido.